Justo a tiempo, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo Tengo que pasar por un bautismo y que anguste hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división En adelante, una familia de cinco estará dividida Tres contra dos y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre La madre contra la hija, la hija contra la madre La suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra Fuego y no paz Primer punto de reflexión Despertar al dormido Dice por supuesto ¿Qué dificultad tan grande es despertar al dormido? Una mamá, ¿cuánto le cuesta que su hijo despierte? Se bañe, se vista, se vaya al colegio Pero no solo se trata de eso Se trata de despertar del letargo Aquel que ha preferido dormir Para no sentir la vida Fuego y no paz Segundo punto de reflexión Enseñar al ignorante Hemos aprendido que la ignorancia Es veneno mental Pero también hemos aprendido que la ignorancia Es atrevida Y hay personas que prefieren quedarse en la ignorancia Que pasar de la ignorancia al conocimiento Y hay personas que les gusta que les alimenten la ignorancia Porque la ignorancia se convierte en zona de conforto Tercer punto de reflexión Acompañar al fuerte Fuego y no paz Es muy fácil acompañar al débil El débil con mucha facilidad se deja proteger Acompañar Cobijar Pero acompañar a un fuerte Una persona que Lo ha sabido todo Lo ha tenido todo Lo ha podido todo Se niega al acompañamiento Le cuesta ser acompañado Fuego Y no paz Y cuarto punto de reflexión Corregir al equivocado Porque muchas veces Nos empecinamos en nuestros errores Y pontificamos desde nuestros errores Y por supuesto que Corregir al equivocado Genera Traumatismo Es complicado Sobre todo cuando el equivocado Está contaminado de soberbia Fuego Y no paz Sin embargo Es necesario A ver Tomo nota Despertar al dormido Enseñar al ignorante Acompañar al fuerte Corregir al equivocado Fuego Y no paz Te bendigo en el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Amén Amén Junkie